Música Hay desempleo, la pobreza sigue creciéndose y mientras haya pobreza y desempleo va a seguir viendo el problema del narcotráfico no solo en Bolivia sino en Latinoamérica y mientras no se elimine por ejemplo, el mercado de la demanda de la cocaína ¿Cómo vas a pensar que acabando con la coca estamos eliminando el narcotráfico? Imposible